Los árbitros también tienen su corazoncito y seguro brincan en lo oscurito cuando los designan para algún torneo internacional. Hoy es el turno de Roberto García Orozco, quien será el encargado de representar a México entre los nazarenos que asistirán a la Copa América de Chile. García Orozco fue el juez que más partidos pitó en el clausura 2015 con 18 apariciones y se le conoce en el medio por ser la tarjeta más rápida del fútbol mexicano, al haber pintado de amarillo a 96 jugadores, líder indiscutible por encima del árbitro Fernando Guerrero que amonestó 82. Lo mejor para Roberto García es que él sí podrá participar también en la Copa Oro o realizarse en Estados Unidos, a diferencia del tri que tuvo que armar dos selecciones. Hasta envidia le debe dar al piojo. Roberto García será acompañado en las bandas por los asistentes José Luis Camargo y Marvin Torrenter. Seguro no habrá cantos ni gritos, pero en lo oscurito. Seguramente que García Orozco y compañía sí se aventarán de puro gusto uno que otro brinquito. Después de todo, los árbitros también tienen su corazoncito. Unas, dos, tres, todo.